Contesta Por favor, contesta Hola mi amor, dime que esta pasando Porque en cada llamada no me estas contestando Dime que pasa porque no escucho tu voz Es que en cada llamada solo me manda buzón Que pasa, que esta sucediendo Estas ahí, me estas oyendo Amor contesta y tan solo dime que fue Dime que fui el tonto y en que me equivoque Pero en verdad esta situación no se Leiste los miles de mensajes que te envié Dime porque, no contestas ninguno No encuentro situación, lugar o momento oportuno Para decirte, preguntar que es lo que pasa Si el saldo con cada segundo se desgasta Es que no encuentro ningún motivo que te haya hecho molestar y meter este lío Se me viene una duda, esa es aún me ama Dime, donde quedaron esas bonitas palabras Amor, solo queda preguntarte Ya no me amas pa' dejar de molestarte Ya no contestas De una llamada de mi Niña, un mensaje Que te envié a ti No se que pasa Que esta sucediéndote Por eso yo Estoy amándote Textos decían Dime niña ¿Qué sucede? ¿Por qué mi corazón Vivir no puede? Dija, no escuchar tu voz Se siente debilitado Solo quiere la respuesta De que no hayas contestado Dime que pasa Dime cuál es el motivo Te envío usando caras tristes Del emotivo Percibo Aunque en verdad no la entiendo Cambiaste tu número Tan solo estás ingiendo Dime por qué Ninguna respuesta Dime por qué Señorita no contesta Tan solo no ladría La ilusión De que mi corazón Lata con motivación ¿Me entiendes? Si me estás escuchando Gustavo me dijo Muchas veces No estás molestando Pero lo hacía Porque en verdad me interesas He puesto más fichas Que empeño Y ni así contestas Tan siquiera dime Si vas a hablar Porque el tiempo está pasando Y el saldo se va a acabar Amor Solo queda preguntarte Ya no me amas Pa' dejar de molestarte Ya no contestas Ni una llamada de mí Ni un mensaje Que te envié a ti No sé qué pasa Qué está sucediéndote Por eso yo Estoy llamándote Dime por qué Aún no me contestas He tratado de llamarte Te mandando mensajes Y nada Dime ¿Qué es lo que te pasa? Me duele tanto Y no saber Por qué ya no hablas Por qué no me contestas Es el doble A.N.C. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa?